Yo te digo. Ya está grabando. Vale, perfecto. Gracias, Dani. Bueno, buenas, hola, ¿qué tal? Buenas a todos. Yo creo que por eso podemos ya empezar, que hoy veo que hay pocas asistencias. Yo creo que la fiebre de los cursos que yo sigo publicando se está apagando. Esas aglomeraciones que teníamos de 200, de 500 personas ya está flaqueando un poquito. Bueno, yo eso, Daniel, como no puede presentarme, que tenía ahora una reunión. Soy Rubén Alvarruiz. Eso me conoceréis alguna vez, algunos cursos que hemos visto por aquí, pero yo sigo publicando. Y trabajo en la spin-off de C3Metrics de la Universidad de Granada. Vale, eso le puede echar un vistazo a lo que es nuestra spin-off, a C3Metrics. Echar un vistazo a todos los servicios que ofrecemos, ¿vale? Y bueno, la idea de hoy sobre todo era, pues, eso, como un curso, mi idea es que tengamos una sesión más bien práctica sobre los servicios de alerta que nos ofrecen diferentes bases de datos para estar al día en nuestro frente de investigación, ¿vale? No voy a, no voy a, no tengo preparada ninguna presentación. Si queréis, lo que os puedo hacer, tengo un par de enlaces de otros cursos que sí ha hecho Dani, ¿no? Entonces, yo lo pego en el chat, un par de enlaces, un par de presentaciones que están relacionadas más o menos con este curso y que hizo en su día Daniel Torres. Y si queréis eso, echáis un vistacito. ¿Vale? La idea sobre todo de este curso, pues, bueno, eso, que podamos tomar nosotros nuestras propias decisiones a la hora de eso, cuando nos enfrentamos a nuestro, estamos realizando una tesis o un trabajo de investigación o nuestra línea de investigación, pues, que podamos tomar decisiones sobre toda la información que nos encontramos en la red, ¿no? Y que nos lleguen unas alertas diarias sobre esos frentes de investigación a los que nos enfrentamos todos los días. La idea es eso, que podamos detectar, pues, qué autores están trabajando, pues, una línea en un tema de interés en concreto, ¿no?, en el que estemos trabajando, identificar posibles autores con los que podamos colaborar, ¿vale? O detectar posibles trabajos que se nos adelanten, ¿vale? Si estamos trabajando eso o queremos realizar un trabajo sobre una línea de investigación, pues, podemos ver a través de estos servicios de alertas y si alguien, ¿no?, se nos ha adelantado y ha publicado ya algo que esté relacionado con nuestro trabajo, ¿no? También eso, que es que sepamos controlar, pues, las innovaciones, ¿no?, en un frente de investigación o conocer qué revistas nos pueden servir a nosotros para poder publicar nuestros trabajos, nuestros posibles trabajos, ¿no? También conseguir otras ideas, ¿no?, de cómo publicar algún trabajo científico, ¿no?, ver así temas calientes o saber quién nos cita en cada momento o quién nos lee, ¿no? Esto va a ser principalmente, pues, la principal ventaja que vamos a tener teniendo siempre un servicio de alerta actualizado, ¿vale? Lo que principalmente vamos a ver, sobre todo, va a ser la base de datos de Scopus, de Web of Science. Vamos a ver también la base de datos de Padme, ¿vale? Esta está más bien relacionada en el ámbito de la biomedicina. Vamos a ver también un poquito la base de datos de Diagnet, ¿vale? Y Google Scholar y Google en general, ¿vale? Todos estos servicios nos ofrecen, o todas estas plataformas nos ofrecen un servicio de alerta en el que podemos estar siempre al día en nuestro frente de investigación, en nuestra línea de investigación, ¿de acuerdo? Eso, y como lo principal de todo que vamos a ver, va a ser la base de datos de Web of Science y Scopus. Que, como siempre decimos y os recordamos cuando estamos dando este tipo de cursos, es que lo que pretendemos que, entre todos, es que llegamos a ser como prácticamente especialistas en este tipo de base de datos, ¿de acuerdo? Pues si queréis voy a empezar a compartir pantalla para que empecemos la sesión práctica, ¿de acuerdo? Vale, creo que se me ve la pantalla, ¿vale? Como siempre, para poder acceder a esta base de datos, yo lo que siempre recomiendo es que, si queréis, simplemente tecleáis en Google la opción, creo que se me ve, ¿no? Se me ve la pantalla que está compartida, ¿no? Creo que sí, sí. Eso, vosotros simplemente en Google tecleáis Portal Acceso a Woz, ¿vale? Y la primera opción que nos va a salir, que aparece de recursos científicos, esa va a ser nuestro acceso, o bien a la base de datos, como veis aquí, de Web of Science, o a la base de datos de Scopus, ¿de acuerdo? Sí, eso, nosotros vamos a poder acceder a esta base de datos porque bien no hemos conectado dentro de la universidad, ¿vale? Porque reconoce la IP de esta base de datos, o bien porque no hemos conectado a nuestra VPN. Si no, no podríamos acceder a esta base de datos, a la de Web of Science y la de Scopus, ¿de acuerdo? El resto de las datos que vamos a ver, Google, Scolar, Dialnet o Padme, esas sí que podríamos acceder sin ningún problema si no tenemos acceso a una VPN, ¿vale? Entonces, aquí también lo que os recuerdo, cuando siempre no accedemos a este recurso, es la opción de formación, que algunas veces que otras también la recordamos en el grupo de Telegram, de yo sigo publicando, o en otros grupos, ¿no? Por ejemplo, el doctorado, siempre intentamos recordar que a lo mejor hay unos cursos de formación dentro de esta base de datos, ¿vale? Simplemente pinchando aquí, veréis en las pestañas de formación, veréis un programa de los diferentes cursos que hay en la actualidad. También hay cursos que ya están grabados, los que también podéis hacer, ¿vale? Todo esto, eso, en relación a lo que decimos, que para que nos ayuden a ser auténticos expertos a la hora de usar estas bases de datos. ¿Vale? Entonces, eso, una vez que nosotros hemos accedido a esta página y yo quiero acceder a la base de datos de Web of Science, pues simplemente pincho en la opción que me aparece aquí en la bolita esta de Word, tecleo en la opción de Web of Science y directamente el sistema va a ver si comparto una IP verificable que se pueda conectar a través de la universidad, entonces me reconoce y puedo acceder a la base de datos, ¿vale? Un poquito. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos aprender de esta base de datos? Si vosotros veis la parte esta de aquí arriba, esta que pone búsquedas y alertas, esa ya me da una opción de poder realizar mis consultas y que me crea un servicio de alerta para eso, para lo que decimos, que está siempre alerta en mi proceso de investigación. ¿De acuerdo? Si pinchamos y bajamos el desplegable, ya me aparecen tres opciones que son un servicio de alerta de búsqueda guardada, esto quiere decir que cuando hemos realizado una consulta en la base de datos, me permite guardar esa consulta para que periódicamente tengan una actualización sobre las nuevas publicaciones que se relacionan a esa búsqueda que he realizado, un servicio de alertas de cita, ¿vale? Esto quiere decir que si a lo mejor yo estoy interesado en alguna publicación y quiero ver si esa publicación recibe alguna cita, me lo va a recordar esta base de datos, ¿vale? Esto sobre todo es por eso también decidí si hemos publicado algún artículo y queremos saber si ese artículo que hemos publicado recibe alguna cita, ¿vale? Sobre todo nos serviría para eso. Y un servicio de alerta de revistas. Esto sobre todo es para, si estamos interesados en alguna revista a la que queremos publicar, pues normalmente esta base de datos también nos recuerda cuáles son las nuevas publicaciones que llegan a través de esa revista. O también eso nos puede servir para saber si estamos interesados en algún frente de investigación, por ejemplo, está relacionado con la biomedicina y me gustaría, estoy interesado en revistas de ese ámbito, pues selecciono unas cuantas sobre ellas, entonces siempre me van a llegar las actualizaciones de esa revista, ¿vale? Entonces, ya de por sí la base de datos, conforme accedemos a ella, la primera, una de las primeras opciones que me da es cómo generar este servicio de alerta. Estos tres servicios de alerta, ¿vale? Servicio de alerta de búsqueda guardada, servicio de alerta por cita y servicio de alerta por revista, es prácticamente el mismo que nos ofrece la base de datos de Scopus, ¿vale? Ahora cuando pasemos a la base de datos de Scopus veréis que es muy similar, ¿vale? Entonces, de todas maneras, más o menos como manejemos un poco el uso de esta base de datos, cuando sepamos usarla de una manera, cuando pasemos a ver la otra base de datos, vais a ver que es lo mismo. Entonces, cuando sepamos usar bien una base de datos, no vamos a tener problemas prácticamente en usar diferentes plataformas, ¿vale? Porque eso ya entre plataforma, entre una y otra, los conflictos de intereses que tienen de ellos así económicos para pelear, para ver qué base de datos es mejor una que otra, casi se copia mucho en lo que son las interfaces, ¿vale? Entonces, si queréis, vamos a hacer un ejemplo rápido de cómo podríamos guardar diferentes servicios de alerta, ¿vale? o cómo podemos ver que, cómo podremos hacer que nos llegue esa información a la base de datos. Imaginaros eso, como siempre, aquí tengo algunas búsquedas guardadas. Vamos a buscar, por ejemplo, este de Almetrix, ¿vale? Le decimos que no haga una búsqueda muy simple, ¿vale? Sobre Almetrix. Le digo a la base de datos que me lo busque la palabra Almetrix en el título de la publicación. Si le voy a buscar, ya de por sí me salen una serie de resultados, ¿vale? Entonces, yo quiero obtener un servicio de alerta sobre estos resultados. Quiero que periódicamente me llegue a mi correo electrónico pues unas actualizaciones sobre, sobre esta materia que, o esta estrategia de búsqueda que hemos empleado. En este caso es muy simple, la que hemos hecho. Pero eso, imaginaros que tenemos una estrategia, que ahora os mostraré, ¿vale? De algunas, algunas búsquedas que tengo y guardadas, que son muy complejas. Entonces, lo que me va a facilitar este tipo de herramientas es que tenga que evitar constantemente yo utilizar siempre la misma estrategia de búsqueda, ¿vale? Eso ahora cuando veáis el ejemplo que os voy a poner, vais a ver por qué nos pueden ayudar a facilitar el trabajo de este tipo de herramientas. Pero bueno, eso, nosotros hemos hecho esta consulta sobre Almetri. Imaginaros que vamos a ordenarlo, por ejemplo, por veces citado, para ver cuáles son los artículos que más suelen citar los investigadores, ¿no? Y vemos, por ejemplo, que este que aparece aquí, voy a ampliar un poquito por si no lo veis bien, tiene 400 citas y entonces yo puedo considerar que esta publicación es de bastante interés, ¿no? Entonces, a mí me interesaría ver qué otros autores han citado esta publicación, ¿vale? Entonces, para ello lo que tengo que hacer es pinchar en la publicación. Me va a llevar a otra pantalla donde desglosa un poco más los campos de la publicación, ¿vale? Y ya en esta parte de aquí, en la parte de la derecha, viene esta opción que viene aquí, crear un servicio de alerta, ¿vale? Simplemente sería pinchar ahí y me va a salir una nueva ventanita donde me va a decir a qué correo queremos que nos guarde esa estrategia, ¿vale? Yo le estoy diciendo, pues, que me lo guarde lo ideal, eso se me ha olvidado decirlo. Una vez que nos metemos en la base de datos, ¿vale? Es que nos autoidentifiquemos, que la plataforma sepa a qué usuario va dirigido toda esa información, ¿vale? Entonces, yo ahora mismo estoy aquí autoidentificado y aparece aquí mi nombre. Aquí, ¿vale? Aparece mi nombre. Entonces, lo ideal es eso que vosotros os apareceráis el botoncito de Loggi. Entonces, eso que os autoidentifiquéis con un usuario, una contraseña y entonces podréis obtener más ventajas de esta herramienta, ¿vale? Entonces, yo ya como estoy autoidentificado, le digo a la opción que me diga que me crea un servicio de alerta y le doy a guardar. Entonces, ahora, periódicamente, cuando le doy a guardar, periódicamente me va a llegar a mi correo electrónico un servicio de alerta sobre esta publicación de qué autores la han citado. Entonces, puede ser eso. Ya puedo ver yo en qué momento otros autores que trabajan en la misma línea de investigación en la que yo estoy trabajando, también citan a este trabajo, ¿vale? Esto, bueno, lo que estoy diciendo es porque a lo mejor este trabajo me interesa, pero eso, imaginaros que a lo mejor yo fuese uno de estos autores, ¿vale? Y entonces me gustaría también recibir a ver qué otros autores me están citando. Pues sería lo mismo. Me meto en la publicación. Y una vez que me meto en la publicación, pues lo mismo, creo un servicio de alerta y cada X tiempo me va a llegar, bueno, cada X tiempo, cada vez que alguien lo cite, ¿vale? Cada vez que alguien me cite, me llega un mensaje de alerta a mi correo electrónico diciéndome quién me ha citado. Le digo que cancele, ¿vale? Porque no me interesa mismo. Esa sería una opción, ¿de acuerdo? La otra opción que os digo es, tenemos eso, estamos de lleno en el trabajo de investigación de nuestra tesis. Tenemos que hacer un primer trabajo, imaginaros que tenemos que hacer una revisión sistemática o una revisión de la literatura y tenemos que emplear una estrategia bastante difícil, ¿no? O bastante dura que constantemente la vamos a tener que cargar en la base de datos una y otra vez, ¿vale? Para ver qué nuevas publicaciones se están incorporando en la actualidad. Entonces, imaginar, si tenemos una estrategia de búsqueda que pueda ser, que existe, ¿vale? Que ahora eso os muestro el ejemplo. Que pueda ocupar dos o tres folios de lo grande que es, pues eso al final es bastante costoso y a lo mejor como tenemos que dar siempre varios pasos a la hora de elaborar la estrategia de búsqueda, me puedo saltar alguno de ellos y ya no recupero los mismos documentos que debería de recuperar en realidad, ¿vale? Entonces, vamos a darle a buscar, imaginar por aquí que eso creo que tengo alguna guardada. Mirad, tengo aquí una de Almetric que es un poco más detallada esta estrategia, ¿vale? Y le digo que me lo busque en tema. En tema, si le damos a buscar en esta base de datos, me está diciendo que me busca en título, en resumen y en palabra clave, ¿de acuerdo? Entonces, yo he empleado aquí una estrategia de búsqueda bastante amplia, bueno, bastante amplia no, con bastantes términos, entonces le estoy diciendo que me busque en cualquiera de esos tres campos de la base de datos, o en título, o en resumen o en palabra clave. Yo le doy a buscar, me salen mis 200 publicaciones, ¿vale? Y entonces, aquí lo que tenemos que hacer es irnos a historial de búsqueda, la parte que aparece aquí, nos vamos a historial de búsqueda, esa sería una opción, ¿vale? Y le daríamos la opción de guardar historial de búsqueda, esa sería una opción. Si no, la otra opción es directamente cuando hemos hecho la búsqueda, veis que ya viene aquí esta parte de aquí, donde nos muestra los resultados, aquí viene la opción también de crear una búsqueda, ¿vale? Esas serían las dos opciones donde podemos guardar nuestra estrategia de búsqueda. Si pinchamos en crear una alerta de búsqueda, me va a decir, eso ya me genera una pantallita, ¿cómo queremos que nos genere esa estrategia? En este caso, como esto nos va a servir eso, y si estamos trabajando en varios frentes de investigación, siempre le vamos a poder crear un nombrecito. Entonces, siempre lo vamos a identificar de una manera rápida, ¿no? Entonces, en este caso vamos a poner que son Almetrix. Creamos la alerta y ya me va a hacer una serie de preguntas de cómo queremos que me aparezcan los resultados o cómo queremos que esa información me llegue a mi correo electrónico. Si queremos que me llegue mensualmente al correo que quiero que le llegue o incluso si queremos coger y descargar la producción científica que hemos localizado en ese momento, ¿vale? Si queréis, imaginaros eso. Si estamos trabajando en una línea de investigación que constantemente hay mucha actualización de publicaciones, a lo mejor no me interesa que me lleguen semanalmente o diariamente, porque imaginaros todo el día recibiendo correos o el día todo el día. Al final sería eso, nos volveríamos locos, ¿no? Entonces, ya esta misma pantallita, cuando hemos intentado guardar nuestra estrategia, nuestra alerta, nos da la opción de gestionar alertas. Si le damos a la opción de gestionar, nos va a llevar a otra ventana donde nos van a aparecer todas las alertas que tenemos guardadas dependiendo del frente del que estemos trabajando, ¿vale? Entonces, esta es la que tenemos ahora mismo. Voy a ampliar un poquito. Esta es con la que ahora mismo estamos trabajando, la de Almetric. Entonces, en esta parte que aparece de más información, aquí, a la derecha, si desplegamos, me va a dar la opción de modificar lo que es el contenido de esa estrategia. Puedo decir que lo quiero diariamente, semanalmente o mensualmente. Esto, como os digo, depende del frente con el que estemos trabajando. Si estamos, pues, imaginaros, si tuviésemos alguna estrategia de búsqueda sobre salud pública en general, pues, van a salir publicaciones prácticamente todos los días. Entonces, no me interesaría que me aparezcan todos los días. Me volvería, me saturaría ver tanta información en tantos correos. Si no, yo solo le digo que, por ejemplo, que lo haga mensualmente, el cambio me lo guarda, ¿vale? Y si queremos eso, podemos cambiarle y decirle que cuando vamos a generar el servicio de alerta, que no solo me llegue el correo a mí, ¿vale? A quienes, si no, que digo, pues, no me interesa que me llegue a mi correo. Pues, quiero que me llegue a mi compañero de grupo, ¿no? De investigación, quiero que esa estrategia le llegue a él. Pues, simplemente pondríamos el correo de él, ¿vale? Además, también te dice que puede añadir muchos más. Imaginaros que trabajáis en un grupo de investigación, os interesa que a cada uno llegue ese servicio de alerta. Podríamos añadir tantas cuentas de correo como queramos. ¿De acuerdo? Entonces, esa sería una opción. De aquí, lo que os quería enseñar. Aquí, eso, veis que estas son todas mis estrategias que yo ya tengo, sobre algunos trabajos en los que he trabajado, ¿vale? Y os quiero enseñar, por ejemplo, esta creo que es, os voy a, para que veáis, porque, bueno, cargar una estrategia de búsqueda de cuando estamos trabajando en algún proyecto, le vamos a dar continuar para que veáis lo larga que tengo, que he generado esta estrategia, ¿vale? Esto es la misma estrategia. ¿Vale? Entonces, imaginaros que si yo tengo que lanzar todo esto serían pasos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez pasos que he lanzado yo en esta consulta, imaginaros que yo la tengo que lanzar día a día. Si yo la tuviese que lanzar día a día para ver cuáles son las actualizaciones que me llegan sobre este, sobre el trabajo que estoy realizando en este momento, pues, sería prácticamente una locura, porque a lo mejor en uno de los pasos me podría equivocar seguro, porque alguna vez me ha pasado, pues, lo ideal es yo ya guardo mi consulta y además no solo es que la guarde, sino que le estoy diciendo que me genere un servicio de alerta para ver qué publicaciones, cuáles son las nuevas publicaciones que están llegando para que yo las pueda incorporar a mi proyecto de investigación o a lo que esté trabajando en ese momento. ¿Vale? Entonces, eso, para que veáis la ventaja que tiene. ¿Vale? Entonces, eso, hemos visto prácticamente las dos, para que para mí son las opciones esenciales, que son las de generar un servicio de alerta bien por cita y bien por revistas guardadas. De todas maneras, la opción esta que viene aquí, esta que os estoy diciendo, cuando pincháis, por ejemplo, en la de revistas o en la que sea, ya lo que hace Huevo a Siam, pues, nos da como una especie de explicación hasta diciendo cómo podemos hacerlo. ¿Vale? Que no es muy difícil, no es difícil para nada, es bastante sencillo. Aquí, por ejemplo, pues, yo ahora mismo no tengo ningún servicio de alerta creado para la revista, pero bueno, ya aquí no lo está diciendo. Generemos un agregar revistas. Pues, nos da la opción, pincharíamos en esa opción y ya simplemente aquí tendríamos que teclear. Si estamos interesados en recibir alguna información sobre alguna revista, sabemos el nombre de la revista, pues, tecleamos el nombre y nos aparece un auto completado, por ejemplo, si quiero una actualización sobre la revista española de medicina clínica, tecleo, me sale la opción, pincho y le doy a buscar. ¿Vale? Entonces, ya aquí ya le estamos diciendo, pues, quiero que todo lo que salga publicado nuevo sobre medicina clínica que me llegue a mi correo electrónico, ¿vale? Teclearía aquí, pulsaría y le daría agregar. ¿Vale? Entonces, ya, mirad, ya se me ha agregado, ya continuamente cada actualización o cada nueva incorporación a la base de datos de huevos años sobre publicaciones de medicina clínica me llegaría a mi correo electrónico. ¿Vale? Bueno, veo, eso creo que es más o menos sencillo, ¿no? Entonces, sobre todo eso, como digo, nos va a servir sobre todo para estar alerta, pues, como bien dice el curso, en nuestro frente de investigación, nuestra línea de investigación y nos va, sobre todo, a ahorrar mucho trabajo en tener que estar todos los días continuamente. Me voy a meter en la base de datos y ver si han publicado algo nuevo sobre esto. Y ahora, pero es que la base de datos de WebSayan tiene menos revistas que la base de datos de Scopus porque está más enfocada a otro ámbito y entonces ahora me tengo que meter en la base de datos de Scopus para volver a hacer lo mismo. ¿Vale? Pero eso, ahí exactamente te hace lo mismo Scopus. Podemos hacer lo mismo que hemos hecho aquí, ¿vale? Pues lo mismo lo podemos hacer en la base de Scopus. Si queréis, hacemos también la prueba. Nos vamos a la base de datos de Scopus. que a la base de datos de Scopus igual que hemos hecho al principio. Si estamos en la página principal de la CECID, ¿vale? Podemos hacer tecleando o pinchando en la bolita donde aparece Scopus. Si accedemos desde la biblioteca de la OGR aparece también. Que ahí os muestro también cómo podéis hacerlo desde la biblioteca de la OGR. ¿Vale? Poner en Google Biblioteca OGR. Pinchando en las opciones de la biblioteca nos sale y aquí tenéis que pinchar en Biblioteca Electrónica. Bueno, esto que os estoy enseñando sobre todo estoy enseñando sobre todo las principales bases de datos. Pero cualquier otra base de datos que se ocurra este servicio de alerta nos lo ofrece. Imaginaros que queréis consultar ProQuest la base de datos de EBSCO. Estas plataformas todas las plataformas nos lo ofrecen. ¿Vale? Es lo que os digo. Al final es un conflicto de intereses que tienen o las guerras marcadas que tienen entre las diferentes editoriales que al final son las que controlan esta base de datos y quieren pues al final lo que se copian entre ellos son las interfaces. Entonces esto que estamos viendo igual puede lo podéis hacer en cualquier otra plataforma que se ocurra que no sea la que vamos a ver. desde aquí lo que os quería mostrar es que también podéis acceder a todos los recursos que os estamos enseñando hoy. Si pinchamos en bases de datos nos aparecerá un listado de las diferentes bases de datos a las que podemos acceder. Bien web. vosotros ya pincharía y podréis acceder así también. Si no, como he dicho, ponemos en Google el portal acceso a Word del acceso no va a salir de esta pestaña o si ya lo tenéis guardado como acceso directo. Perfecto. pincharíamos en la bolita de Scopus y nos llevaría a una página así parecida y esta como he dicho antes esta lo ideal es lo mismo. Yo ya como ya estoy logueado pero lo mismo vosotros simplemente pincharía en esta parte que hay aquí arriba o logueáis o con un usuario una contraseña ¿vale? Y entonces vais a poder tener un poquito más de opciones que si no la tuvieseis que si no estuvieseis logueada. ¿vale? Entonces aquí sería prácticamente lo mismo. Igual que en Huevos Saya cuando estábamos mirando la de Huevos Saya aquí nos daba la opción de búsquedas y alertas en la base de datos de Scopus nos aparece aquí una campanita en la parte derecha arriba ¿vale? Una campanita que si tecleamos nos va a decir prácticamente lo mismo que vale. Nos dice exactamente lo mismo que nos decía la base de datos de Scopus. Una búsqueda por alerta una búsqueda de citas y una búsqueda por documento. Es prácticamente lo mismo. Y el sistema es prácticamente lo mismo. Imaginaros que como estamos buscando sobre temas en este caso podríamos buscar lo que fuese ¿no? Buscamos sobre Altmetrics Altmetrics y le decimos que nos lo busquen título para que no nos busque tantas publicaciones. Artículo título del artículo ¿vale? Esto es lo que le estoy diciendo cuando en esta búsqueda cuando digo que me busquen que solo me busque en los títulos la palabra Altmetrics ¿vale? Todo lo que si aparece Altmetrics en otra parte del artículo eso no me lo buscaría. Yo normalmente cuando quiero perfilar una estrategia de búsqueda y quiero centrarme en algún en algún tema así siempre le digo que me lo busquen título porque normalmente un buen artículo el ser contenido del artículo normalmente viene reflejado en el título ¿no? Entonces si estamos buscando sobre Altmetrics lo ideal es que mi artículo mi publicación científica esa palabra venga ya reflejada en el título para que llame la atención ¿no? sobre todo a los diferentes usuarios que estén buscando sobre ese tema. No tiene sentido que si estoy trabajando sobre Altmetrics no aparezca esa palabra en el título pues ya lleva un poco a confusión ¿no? al que quiera buscar sobre ese tema entonces estamos buscando sobre este tema le digo que me lo busque como título le digo que a la que me lo busque que me busque ¿vale? me salen 300 documentos y ya de por sí aquí lo que pasa es que la interfaz cambia un poquito y me lo pone un poco más chico ya de por sí cuando he buscado ya me da aquí la opción directamente de guardar a la red que era algo parecido a cuando o sea ya directamente hemos realizado la búsqueda título cuando hemos realizado la búsqueda en Web of Science es exactamente lo mismo la primera opción que me da es crear una alerta pues en Scopus es exactamente lo mismo he lanzado la búsqueda sobre Altmetrics y me da la opción de crear una alerta y lo mismo prácticamente es muy parecido me sale una ventanita en el que ya te está diciendo que te va a enviar te va a generar un servicio de alerta a tu correo electrónico el nombre que queremos que se le genere a esa estrategia o a ese mensaje de alerta que nos va a llegar al correo al que queremos que nos llegue y aquí también nos da la opción de poder añadir diferentes correos por lo que decíamos trabajamos en un grupo de investigación tenemos la estrategia de búsqueda ideal y queremos que nos llegue el servicio de alerta esos diferentes frentes de investigación pues aquí me está diciendo que si pongo una coma y sigo escribiendo correo electrónico pues le va a llegar a cada una de esas personas y lo mismo si queremos que nos llegue diariamente mensualmente semanalmente y el día incluso aquí sí que nos está diciendo incluso el día que queremos imaginaros eso tenemos una agenda súper complicada mientras estamos mirando nuestra agenda estamos los lunes no puedo porque tengo reunión los martes tengo los miércoles me pasa esto los jueves he quedado con mi primo pues como tenemos una agenda súper complicada pues le digo pues el viernes me viene estupendo le damos a quien nos lance la estrategia de búsqueda el servicio de alerta y nos lo manda entonces yo ya sé que cada viernes me llegaría una actualización sobre publicaciones actuales que se están incorporando a la base de datos puede ser que a lo mejor algún viernes no me llegue nada ¿vale? o si no lo hemos puesto eso que puede ser porque a lo mejor todavía no se está incorporando nada ¿vale? entonces sobre todo también puede nos puede servir de ayuda eso si estamos trabajando en un frente de investigación que no es muy común lo normal es que no haya muchas actualizaciones ¿no? entonces no claro nos vamos a estar siempre continuamente buscando metiéndome la base de datos y haciéndome la consulta a ver si hay algo y publica a ver si hay algo y publica pues directamente genero mi servicio de alerta y ya sé que algún día me va a llegar un correo diciéndome estos son los servicios de alerta ¿vale? así que ahora os muestro cómo me sale a mí no no lo puedo enseñar porque estoy en otra cuenta de usuario bueno pero de otra manera eso os saldría en vuestro correo electrónico os saldría un listado con los diferentes en el caso de WebSayan o os ponen ya directamente en el correo os pondría WebSayan tal y que cual ¿vale? vamos a ver vamos a ver aquí ¿vale? lo mismo que pasaba también con WebSayan imaginaros que en este caso yo soy el autor de una de estas publicaciones o me interesa que a lo mejor cuáles que otros autores se han interesado en este artículo y quiero saber quién lo cita pues igual que pasaba con la con la base de datos de WebSayan si pincho en 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 uno de estos artículos en una de estas publicaciones me va a dar una información más desarrollada de lo que es la publicación ¿vale? y esta opción estaba si lo veo citationales ¿vale? ahí está esta parte que viene aquí esto de eso también tenéis que tener en cuenta que como continuamente también las bases de datos la están actualizando y te van cambiando muchas veces lo que son los iconitos ahora te pongo esto ahora te pongo una campanita y ahora todo donde está esta sección aquí en la derecha dentro de un mes te la ponen a la izquierda ¿vale? entonces que eso que muchas veces nos puede llevar a confusión si llevamos mucho tiempo sin usar esta base de datos cuando nos volvamos a meter nos han cambiado todo de orden y nos vuelven locos ¿vale? pues esto sería lo mismo pinchamos en el servicio de alerta me va a salir otra ventanita y me va a decir pues lo mismo si quiero me está diciendo que va a recibir un servicio de alerta sobre esta publicación sobre alguien que lo esté citando en ese momento aquí no aunque aquí sí te da también la frecuencia no en el caso de pero da igual que aquí le digamos la periodicidad porque claro esto depende de que si lo han citado pero lo único que podemos decir lo mismo recuérdame cada viernes de cada de cada semana a ver si me llega un servicio de alerta de alguien que haya citado sobre esta publicación ¿de acuerdo? eso para que veáis no es muy complejo no es muy complicado y creo eso que esto nos ayuda sobre todo a estar al día en nuestra línea de investigación pues para ver que otras publicaciones siempre se están actualizando de acuerdo creo que no no hay complicación ¿no? sobre sobre este tipo de herramientas ¿no? ¿vale? por eso si queréis vamos como eso tenemos tengo aquí apuntada me ha apuntado varias herramientas varias bases de datos que podemos utilizar vamos a seguir vamos a seguir si queréis la siguiente la de la base de datos de Padmex ¿vale? esto sobre todo nos puede ayudar a pues a los que a los que nos dedicamos sobre todo al ámbito de la biomedicina porque eso ya sabéis que la base de datos de WebSaya y Scopus son bases de datos más multidisciplinares que abarcan casi toda la área del conocimiento y la base de datos de Padmex está más enfocada sobre todo al ámbito de la biomedicina y nosotros todo el que se esté trabajando en esa área normalmente estará más tiene utilizará esta base de datos más menor pues la base de datos de Padmex es exactamente lo mismo si yo me voy a esta es gratuita esta no hace falta que tengamos que conectarnos a través de la universidad ni hace falta que tengamos que conectarnos a la VPN para poder acceder a ella este si no tenemos acceso a ninguna cuenta así de acceso de la biblioteca o tal no haría falta simplemente ponemos en Google Padmex ¿vale? y esta sería la base de datos ¿vale? esta base de datos de la National Library of Medicine y desde que la crearon en su día lo bueno que hicieron fue que la dejaron de acceso abierto a todo el mundo y es una de las bases de datos más consultadas en la actualidad tiene también una serie de plugins ahora si queréis lo veis una serie de plugins que se descargan a través del navegador de Google incluso nos dan el factor de impacto de las publicaciones en cada momento ahora cuando veamos un ejemplo lo veréis esto esta sobre todo es del ámbito de la biomedicina así que debemos hacer consulta de base de datos sobre ciencias sociales normalmente que hagamos la consulta en la base de datos de WebSayan o de Skype pues aquí lo mismo aquí también siempre lo que os recomiendo lo mismo que hemos dicho con la otra tiene un login aquí en este caso ahora mismo no estoy logueado pero os recomiendo que os creéis un usuario una contraseña porque siempre nos da un poquito más de ventaja perdón y de todas esta aunque no estemos logueados también nos da la opción de poder generar el servicio de alente lo vamos a ver seguimos con lo mismo como estábamos estábamos bueno por ejemplo esta que tengo aquí roma autoid artritis estamos realizando una investigación sobre artritis reumatoidal vale y en este caso bueno me han salido muchísimas pero quiero claro como línea de investigación línea de investigación está enfocada a esta línea vale pues me interesa que eso que continuamente me lleguen las actualizaciones de los trabajos más punteros sobre esta temática esto bueno imaginar que eso he realizado la búsqueda sobre esta temática y esto que os he dicho de los cuartiles vale yo me he descargado un plugin que aparece por ahí eso no creo que si volvemos en google plugin cuartiles jcr padme os va a salir para poder descargar y me da esta opción vale esta que aparece aquí que me está diciendo en qué posición se encuentra cada uno de estos artículos y el factor de impacto que tiene la revista de acuerdo perdón me está dando una tostonta perdón esto lo que os decía que esta base de datos en el ámbito de la biomedicina la utiliza mucha gente yo normalmente en las sesiones que siempre doy de búsqueda bibliográfica siempre me gusta enseñar esta base de datos porque es como la pionera y a raíz de esta el que sepa manejar esta base de datos es como que va a saber manejar toda la base de datos del mundo vale porque eso por lo que decimos porque ya son todas más o menos intuitivas y ya se copian una de otras pero eso el que sepa más o menos manejar esta base de datos va a saberlo manejar muy bien el resto de base de datos y aquí lo que os decía eso que también tiene una serie de plugin que nos podemos descargar a través de el de google store y podemos en este caso es bastante interesante sin necesidad como pasa en la base de datos de website ya no de scope porque tengamos que consultar en cada momento si donde hemos publicado esa revista se posiciona en el primer o segundo cuartil en este caso ya cuando yo he generado la consulta cuando me he instalado ese plugin ya me está diciendo si este artículo por ejemplo esta revista que aparece aquí el factor de impacto que tiene y en que cuartil se posiciona vale es un plugin bastante interesante pero bueno sigamos a lo que estamos imaginar eso yo he realizado he lanzado la consulta a esta base de datos pues ya me da aquí ya directamente me está diciendo que me genere un servicio crear un servicio de alerta tan fácil como eso pues yo pincho el botoncito de crear un servicio de alerta y aquí exactamente bueno me está diciendo eso lo que he dicho pensaba que no tenemos que loguearnos pero sí bueno eso para que veáis que siempre vamos a tener que loguearnos a la hora de con Orsid creo que lo hice ayer y ahora no no recordaré el nombre a ver será a ver accedemos si lo podemos pero venga vale ya me ha reconocido vale esto una vez que uno nos demos de alta dependiendo de como queramos que nos demos de alta nos da la opción si queremos darnos de alta a través de perfecto muchas gracias María Soledad eso para todo el que esté interesado ese plugin es estupendo vale bueno como decíamos yo he creado mi servicio de alerta sobre artritis renaltoide y lo mismo prácticamente lo mismo que en las otras que hemos visto en la página de website de scope como queremos que me llegue ese servicio de alerta si quiero que me llegue actualizaciones les digo que sí o no vale porque imaginaros que ya estamos cansados sobre ya hemos trabajado nuestro trabajo de investigación sobre esta matemática pues ya no me interesa que me llegue mensualmente entonces ya le digo que no lo quiero o lo mismo quiero cambiar el correo electrónico que le llegue a mi primo que la frecuencia igual que las otras que hemos visto vale entonces esta base de datos también nos permite generar un servicio de alerta con con la estrategia que hemos generado en este momento de acuerdo esto si nos vamos para atrás vale aquí vamos a un claro por ejemplo otra metrics 157 y aquí lo que quiero ver es la búsqueda avanzada si le damos a la opción de búsqueda avanzada me voy para atrás que es bastante rápido nosotros realizamos la búsqueda si queremos ver las estrategias que hemos realizado en cada momento en esta base de datos aparece la opción aquí de avanzada si pinchamos y normalmente siempre en la parte de abajo nos va a decir nuestro historial de búsqueda entonces imaginaos que hemos lanzado varias búsquedas entonces queremos ver una u otra esto sobre todo es para generar el servicio de alerta si sé que a lo mejor he trabajado anterior con otras bases de datos con otra estrategia perdón no había guardado la estrategia y puedo ir a mi salarial de búsqueda a través de la opción de búsqueda avanzada pincho en el enlace que me lleva a la antigua estrategia que había lanzado y lo mismo podio generar mi servicio de alerta esta es una opción que nos da la base de datos de de partner vale a través de la 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 nacional library de 2016 otra opción bastante interesante es la de crear un RSS de acuerdo este es bastante interesante este antiguamente la base de datos de website y de scope también lo incorporaban y es muy bueno sobre todo para los que generamos contenido los que generan contenido si tenemos un blog o otro tipo de herramientas de agregadores de noticias los RSS son eso como unos enlaces que nos dan en XML para poder directamente poderlo plasmar si estamos si tenemos un blog poder ese XML incrustarlo en nuestro blog y automáticamente nos saldrían las actualizaciones de las publicaciones igual que crear un servicio de alerta que me llega al correo pero que me lo genere en un blog vale y como digo antiguamente la base de datos de website en el de scope lo lo tenían no sé si lo tienen ahora en verdad porque yo he estado mirando y no lo he logrado ver pero que antes era más visual te ponen el iconito para generar este acceso a RSS y es simplemente pinchar aquí crear RSS vale y le estamos diciendo pues lo mismo ese RSS que vamos a incrustar en nuestra página web o en nuestro blog le vamos a decir que el número de publicaciones imaginaros que tenemos una consulta bastante amplia que son eso cada día son 100 publicaciones por lo que le estoy diciendo que no me muestre las 100 sino solo las 15 eso ya le simplemente generaremos nuestro RSS le damos a pinchar entonces aquí nos va a generar como un enlace que simplemente tendríamos que copiarlo y pegarlo en nuestro blog esto lo tenía yo en un blog en un blog del hospital del Virgen de la Mier de Granada que bueno que es un poco cutre pero bueno a ellos eso que esos RSS que os he dicho se les genera o se les aparecen aquí esta parte que aparece aquí y aquí lo que le aparece a la a este al hospital a este hospital es que todas las actualizaciones de las publicaciones que tiene el hospital diariamente o sea a ellos les servía pues para estar eso ya de paso tener su blog que ya este blog se cerró pero aún así se le siguen llegando las actualizaciones de estas publicaciones ¿vale? entonces esto este tipo de eso los RSS lo reconoceréis seguro cuando veáis este tipo de iconos este iconito así naranjita que hay aquí así así lo reconoceréis normalmente son así naranjita en este caso también está en rojo pero normalmente suele ser naranjita entonces lo que nos sirve eso es como generar un servicio de alerta para los que a lo mejor estéis generando contenido en páginas web o en una serie de blog o en diferentes agregadores de noticias normalmente nos sirve eso y como veis en la base esta base de datos es tan fácil como que para esta estrategia de búsqueda que habíamos empleado ¿vale? pues nos genera aquí un enlace en el que continuamente nos van a llegar actualizaciones y nos van a actualizar en nuestro blog ¿vale? creo que más o menos también esta base de datos eso os lo recomiendo si queréis a lo mejor también se puede hacer en un futuro alguna sesión sobre esta base de datos que creo que hicimos alguna en su día pero fue un poco más breve pero si está interesado se podría hacer más adelante que esta base de datos también juega mucho con el tema de las palabras clave los descriptores de ciencia de la salud los MEX que se conocen ¿vale? médicas a JEDIN utilizan mucho más que en otras bases de datos emplean más lo que son el tema de descriptores para realizar las estrategias de búsqueda ¿vale? bueno esto es más o menos en principio al grosso modo lo que os quería más o menos enseñar de cómo poder obtener un servicio de alerta o cómo generar un servicio de alerta en estas bases de datos que normalmente son las más utilizadas ¿vale? la base de datos de WebScience la base de datos de Scopus y la base de datos de Padme ¿vale? que más o menos creo que queda bastante claro o bastante sencillo cómo generar un servicio de alerta ya eso ya vosotros le podéis echar un vistazo pues eso para que también tengáis más uséis tengáis más al día el manejo de esta base de datos y pero no solo con esta base de datos podemos estar al día ¿no? de 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 cómo poder estar actualizado nuestro frente de investigación simple también podemos estarlo también en la base de datos por ejemplo de Dialnet ¿vale? si nos vamos a la base de datos de Dialnet aquí va a pasar lo mismo que habíamos dicho antes una vez que estamos esta base de datos sobre todo está más enfocada al ámbito de las ciencias sociales y de las humanidades en el ámbito de España y Latinoamérica o Hispanoamérica ¿vale? esta base de datos eso lo que os recomiendo sobre todo eso que os identifiquéis como usuario y si estáis por ejemplo si estáis o en la universidad en la que estéis cuando os identifiquéis poned que pertenecéis a la universidad porque y a pues estáis a lo mejor realizando una tesis o algo pero eso decirle que pertenecéis a una universidad porque si no no podría acceder o no lo reconocería como Dialnet Plus ¿vale? que solo con Dialnet Plus es donde nos da ciertas ventajas o ciertas ciertos accesos a diferentes recursos entonces en este caso voy a identificarme yo y es vale pues una vez que me he identificado ya va a aparecer mi nombre y va a aparecer como he dicho que bueno además de que estoy dentro de la IP de la Universidad de Granada pero como le he dicho que yo estoy dentro de la Universidad de Granada me va a reconocer que estoy que estoy dentro de de una organización reconocida por ello entonces me va a dar el acceso a Dialnet Plus ¿vale? si lo hacemos desde casa y no estamos ni logueados como como dentro de la universidad nos va a aparecer directamente Dialnet ¿vale? y es en Dialnet Plus donde nos da esta cierta ventaja y aquí es prácticamente lo mismo que es como hemos realizado en la otra en la otra fase de datos lo han hecho más o menos de manera muy parecida ya en esta opción de aquí no lo habéis visto una vez que ya me he logueado me aparecen más opciones y ya también me he dado la opción de mis búsquedas mis búsquedas aquí aparecerían las búsquedas que yo he empleado o que que he implementado en esta base de datos en cualquier momento o mis suscripciones vale es decir también eso si me he suscrito a las actualizaciones de una revista para que me llegue o de la estrategia de búsqueda que haya encontrado en este caso como no tengo nada ¿vale? aquí me está diciendo que no estoy suscrito a ninguna revista pero bueno vamos a hacer alguna consulta vamos por ejemplo vamos llegamos con Almetrics vamos a decirle que nos busque algo aquí lo mismo ya hemos realizado una búsqueda nos dice que en esta base de datos hay X documentos sobre esa búsqueda y ya me da la opción de guardar la búsqueda le damos un nombre pues Almetrics y aceptar mi búsqueda se ha guardado entonces esta base de datos lo que va a hacer cada vez que hay llegada alguna actualización sobre esta búsqueda que he realizado me va a llegar siempre un mensajito de esto que estamos enseñando hoy también tener cuidado no le debemos a guardar a todo lo que igual que eso que nos metemos en esta base de datos le decimos que nos guarde el servicio de alerta no nos vayamos a meter en cualquier base de datos y darle a guardar esto suele pasar mucho a lo mejor con Dissert Gate si se la conoceréis esta base seguro que sí esto es muy común que a lo mejor cuando nos hemos metido en esta base de datos y como le demos a que me genere o seguir a alguien nos va a fundir el correo electrónico diariamente y continuamente con un servicio de alerta de este autor dijo tal o otro autor que sigue a este también ha publicado tal entonces tenemos que tener cuidado también muchas veces a la hora de generar nuestro servicio de alerta sobre todo para que no nos sature el correo electrónico ¿vale? nos vamos a buscar cien mil cosas a la vez y que nos abra cien mil frentes de investigación y al final eso lo que me hace es saturarme el correo con múltiples ventanitas o múltiples correos de estrategias de búsqueda de diferentes calamidades y vamos y luego no hay quien quien abra el correo porque lo satura ¿no? entonces eso en este caso suele pasar mucho con esta base de datos y por eso esta base de datos no la recomendaría mucho porque os va a saturar el correo electrónico ¿vale? entonces eso estamos viendo la base de datos de Dialnet y como veis lo mismo que hemos hecho con la otra me ha ofrecido yo ya tengo mi estrategia he guardado una búsqueda si le damos a mis búsquedas me aparece aquí la que tenemos guardada ¿vale? y me va a decir lo mismo si quiero la frecuencia que sea que el desactivarla porque ahora mismo no la quiero o que me llegue una actualización diaria dependiendo en este caso eso si yo le digo diaria como decíamos no creo que diariamente se incorporen publicaciones en esta base de datos sobre Almetric puede ser que sobre otra temática sí pero bueno nosotros ya dependerá de como queremos que nos llegue la actualización y en este caso si también aparece la opción del RSS que os decía anteriormente si pinchamos aquí nos va a llevar a una ventana este código que os decía código HTML que es el que debemos incrustar ¿vale? para que tenga cierto conocimiento sobre páginas web o tal o eso en el propio blog si tenéis algún blog en el blog siempre nos va a decir insertar RSS pues cuando abrimos el blog el código que le vamos a pegar en esa pestañita esto ¿no? lo pegaríamos ahí y lo que va a hacer es prácticamente lo que le hemos dicho aquí es que semanalmente vaya actualizando en mi entrada que tengo en el blog todas las publicaciones que van llegando sobre ARMED ¿vale? entonces también si queréis echarle un vistacito a esta base de datos y eso es lo que vengo diciendo desde el principio yo sobre todo recomiendo esta base de datos no emplear otras sobre todo para no saturar el correo luego continuamente con tanta alerta ¿vale? más cositas que podemos ver la base de datos de Google Scholar lo tenemos por aquí ¿vale? vamos Google Scholar en Google Google Scholar y tan fácil como lo mismo que hemos empleado antes yo lanzo una búsqueda aquí tal cual claro aquí me van a salir 100.000 millones de todas maneras también tiene sus opciones de su estrategia de búsqueda a la hora de de buscar ARMEDRI ¿vale? no ARMEDRI perdón a realizar una consulta a la base de datos bueno nosotros hemos lanzado una búsqueda sobre ARMEDRI y quiero también generar un servicio de alerta y que me llegue actual actualizado pues todas las nuevas publicaciones que llegan sobre estas sobre esta estrategia que hemos lanzado o sobre una línea de investigación pues igual que en otras bases de datos nos aparecía la opción de generar un servicio de alerta aquí me aparece también la opción ¿vale? ponemos en grande esta parte de aquí pone crear un servicio de alerta simplemente tendría que pinchar y le decimos donde queremos que nos lo envíen o bien al correo electrónico que tal si queremos que nos muestre los de últimos resultados y ya le daríamos a crear o generar alerta la opción que aparece aquí y ya todas las publicaciones que se van nueva o de nueva incorporación a Google Académico me llegarán de nuevo también al correo electrónico esta como os decía como a lo mejor como la de Sergate a ser a incorporar tantas publicaciones puede ser que nos vaya a saturar nuestro correo continuamente con muchas publicaciones entonces aquí más vale que empleemos alguna bueno esto porque es una búsqueda un poco amplia ¿no? pero eso sí la restringimos un poco más la estrategia de búsqueda ¿no? que sea algún tema que no es de tanto interés pues sí puede ser que eso que esta base de datos a ser tan amplia nos recupere más documentos sobre esa temática ¿no? bueno eso es lo mismo que hemos dicho entrar en el juego de cómo se utiliza esto manejarlo vosotros echarle un vistacito ¿vale? esta sería una opción de cómo buscar ¿vale? dentro de Google Escola pero imaginaros que claro hemos visto que a lo mejor este artículo que aparece aquí primero al menos no todo lo que se puede contar se cuenta veo que hay un par de autores que dicen pues estos autores normalmente son los que utilizan trabajan mucho en esta en esta línea de investigación y aquí había visto yo antes cuando hice mi consulta en la base de datos de Web of Science que salía en Mike T. igual este pues lo mismo puede ser que en Mike T. igual este sea un tío que en esta temática pues me interesaría a mí seguirlo ¿no? pues como veis cada vez que pinchamos o cuando vemos algún artículo hay algunos autores que aparecen ¿no? con una línea debajo eso quiere decir que tiene una cuenta de un perfil académico generado en Google entonces podemos seguirlo ¿vale? entonces vamos a ver a Mike T. igual pincharíamos en él en este por ejemplo que aparece aquí no aparece no aparece nada no me lleva ningún IP de enlace entonces lo ideal es eso que siempre podamos ser autoidentificados ¿no? que que podamos ser verificados por otro usuario que que eso que da como más eh fidelidad ¿no? al trabajo que se está realizando en ese momento ¿no? entonces yo veo que Mike T. igual eh es uno de los que más publican en esta temática me interesa seguirlo a ver qué línea de investigación sigue este hombre o o que publica de nuevo sobre la temática simplemente pincharía en él ¿vale? y aquí ya me da la opción de seguir tan fácil como pinchar en el botoncito PAS y ya me va a decir dónde quiere que me llegue cada una de esas actualizaciones cada vez que genere un nuevo trabajo este autor me llegaría a mi correo electrónico y no solo eso sino también me va a decir que cada vez que alguien le haya citado alguna de sus publicaciones también me llegarían ese servicio de alerta ¿vale? esto en sí de verdad es bastante interesante o algunos artículos que estén relacionados sobre lo que ha publicado este autor ¿no? entonces podemos decirle solo que no solo quiero que los nuevos artículos sobre este autor o no solo quiero las citas que le están llegando a este nuevo autor ¿vale? entonces podríamos hacerlo de esa manera y simplemente reclamamos cada uno de ellos le doy a hecho y ya me llegaría las actualizaciones a mi correo electrónico aquí no nos da opción de por ejemplo de si lo quiero semanal, mensual o diaria que va llegando a conforme tiene alguna actualización conforme aparezca la base de datos de la escuela ¿de acuerdo? entonces para que veáis que es bastante sencillo también cómo generar un servicio de alerta dentro de la base de datos de Google Scholar ¿vale? eso como hemos dicho una vez que yo lanzo una búsqueda ya me aparece aquí la opción de generar alerta de crear una alerta pincharía y me genera la alerta o si no eso simplemente viendo las publicaciones los que tengan marcado una línea verde por debajo lo que está subrayado eso quiere decir que tienen generado un perfil de Google Scholar entonces a ellos podríamos pincharlo visualizarlo es como que es lo que publica ¿vale? si puede ser que esté interesado aquí podemos ver su área de investigación su línea de investigación podemos ver si son muy similares a las líneas en las que estamos nosotros trabajando entonces simplemente sería ya darle al botón de seguir ¿de acuerdo? esta sería otra opción también de poder generar un servicio de alerta otra opción que también ofrece Google es la opción de Google Google Alert alertas ¿vale? si ponemos Google Alertas o Google Alert la primera opción que nos salen alertas de Google pinchamos en la primera opción y nos va a salir aquí una pentañita de qué alerta queremos generar vamos a la misma al Metrix al Met y le damos eso nos hace como una vista previa imaginaros eso que estamos buscando por sobre lo que sea como en todas las bases de datos realizamos una consulta sobre lo que estamos trabajando en ese momento y ya aquí nos da una vista previa de qué es lo que encuentra o qué es lo que encuentra dice que busca un montón de cosas en la web en bases de datos ¿no? entonces yo le digo me parece estupendo pero yo quiero más o menos configurar un poco mi estrategia de búsqueda le damos la opción de opciones ¿vale? y entonces ya le estamos diciendo aquí cuando queremos que no aparezca al día por claro si le estamos diciendo este servicio de alerta de Google es que nos va a buscar en toda en toda la red ¿no? en todo lo que existe en internet ¿vale? entonces aquí eso lo ideal es que restringamos un poquito además de que nuestra búsqueda sea un poco más precisa en este caso almente no es que sea tampoco muy amplio ¿no? pero si buscamos sobre salud pública saldrían millones y millones de búsquedas en Google entonces lo que podemos es restringir un poco más la estrategia y ya aquí le estamos diciendo si queremos que todo lo que nos haga que sea diariamente si las fuentes que queremos que aquí en este caso nos marque como automático pero si queremos que lo que estamos buscando sobre la Almetria es que nos nos venga de noticias de algunos blogs de la página web que nos vengan vídeos ¿vale? imaginaros que estamos trabajando sobre como algún programa estadístico importante y no sabemos si hay algún material audiovisual sobre ese programa informático pues lo que podemos hacer es que eso que les digamos todas las actualizaciones todos los vídeos que haya referentes a ese programa informático para poder estar al día o para poder saber cómo manejarlo pues que me lleguen vídeos ¿no? pues podemos darle a esa opción si queremos que nos lleguen vídeos sobre Almetri lo que sea podemos seleccionar lo que sea ¿vale? bueno pero eso que es bastante configurable la opción de servicio de alerta de Google y lo mismo que hemos hecho antes le daríamos a generar una alerta y como anteriormente nos está diciendo que no nos ha reconocido como el usuario que estamos registrados el servicio de alerta no lo generaría ¿vale? para que veáis eso otra manera también de estar al día dentro de un servicio de alerta ¿vale? más cosas que podemos ver de más servicios de alerta a nivel yo lo tengo por aquí apuntado sobre todo para servicios si queremos estar atentos en temas de financiación qué tipo de convocatoria hay y qué tal esto es un servicio que ofrece el BOE ¿vale? que normalmente no todos lo conocemos BOE aquí es ¿vale? si ponéis en Google mi BOE tal cual ¿vale? mi BOE.es vosotros ponéis en Google mi BOE y os va a salir esta opción y aquí os aparece un vídeo bastante claro y bastante intuitivo donde nos enseñan cómo poder generar un servicio de alerta sobre sobre lo que estemos interesados si trabajamos en el área de de derecho ¿no? pues me puede interesar algunas leyes judiciales ¿no? algunos decretos o algo o algo que vayan que se actualice diariamente pues en esta opción que aparece aquí ¿vale? mi BOE podemos generar un servicio de alerta para ver diferentes convocatorias para ver cualquier cosa que esté relacionada con legislación ¿vale? o con el BOE que cualquier actualización que haya esto sobre todo sirve para eso si estamos inmersos o queremos ver qué tipo de convocatoria aparece cada equitiempo que nos puede interesar para poder solicitar algún proyecto de investigación pues nos vamos a cada una de las opciones que aparece por aquí ¿vale? un nombramiento con cursos y podemos generar una estrategia un servicio de alerta en relación a eso ¿vale? como os digo aquí en la página de mi BOE aparece este vídeo de aquí que es bastante sencillo son 5 minutitos creo que son no menos 3 casi 4 minutos ¿veis? y ya nos está diciendo cómo cómo darnos de alta o cómo generar este servicio ¿vale? no le daremos más vueltas porque en este vídeo eso de 3 minutitos lo explicaría mucho mejor que lo podría hacer ¿vale? pero eso sobre todo que lo tengáis en cuenta además no solo podemos darnos de alta o generarnos un servicio de alerta sino que eso podemos crear que nos llegue a través de Twitter o tal que eso también sería ¿no? otra forma a lo mejor de también de crearnos un servicio de alerta siguiendo en Twitter por ejemplo algún investigador o investigadora pero bueno también lo que pasa con Twitter que tendríamos que estar atentos todos los días es quién es quién es uno y quién es otro y no todo lo que se publica en Twitter muchas veces es bueno ¿vale? más cosas que tengo por aquí apuntadas que podamos ver y que puedo enseñar puedo enseñar digo pueda servir de interés dentro de la pestaña vamos a ver nos vamos de nuevo ¿vale? a la base de datos de Web of Science esto más bien no es que sea como un servicio de alerta en sí ¿vale? sino es como un servicio colaborativo entre grupos pero bueno podríamos también llevarlo o enfocarlo dentro como un servicio de alerta ¿vale? pero imaginaros que tenemos un grupo de como estábamos hablando antes un grupo de investigación y en ese grupo de investigación hemos generado una estrategia de búsqueda y yo quiero a lo mejor que todo lo que he rescatado sobre esa estrategia de búsqueda mis colegas no del grupo estén interesados en las actualizaciones de esa búsqueda que estamos realizando ¿vale? y esto es muy parecido a si utilizamos los gestores de referencia podemos hacerlo con un gestor de referencia bien con Zotero bien con Mendeley o el que os quiero enseñar ahora dentro de esta base de datos que normalmente cuando hemos enseñado los gestores de referencia bibliográficos dentro de yo sigo publicando creo que hemos tocado muy poco la opción que tiene Web of Science como gestor de referencia como un recurso que nos brindan o que nos ofrece lo hemos usado poco y además eso puede tener casi las mismas facilidades o prestaciones que nos ofrece a lo mejor Zotero o Referent Manager o otro tipo de gestores de referencia que haya en este caso eso como estamos queremos relacionarlo con el tema de la búsqueda del servicio de alerta ¿vale? aquí os quiero enseñar la opción que ofrecen los gestores de referencia de cómo ofrecer un servicio de alerta dentro a diferentes grupos de investigación y en este caso eso si estamos dentro de la base de datos de Web of Science ¿vale? la opción que nos aparece aquí en Node esto es lo mismo que hemos dicho si nos generamos un usuario y una contraseña vamos a poder acceder a él sin ningún problema y ahora cuando veáis la pantalla vais a ver que eso casi ofrece las mismas prestaciones que puede ser Zotero o Mendeley en este caso veis lo que pasa es que el entorno que tiene a través de la es online no nos muestra no podemos generar una versión de escritorio sí que la tiene pero claro esa versión ya sí que es de pago pero bueno con esta opción que tenemos aquí podríamos tener la misma ventaja que podríamos tener con nosotros ¿vale? y la opción que nos interesa aquí esto ya sí que más adelante podríamos hacer algún curso sobre cómo utilizar en Node pero eso si vosotros le echáis un vistazo por encima no deja de ser bastante diferente a como son los otros gestores de referencia tener una opción principal la de la de organizar nuestra colección generar e importar o exportar referencias darle formato nos permite quitar duplicados cosa que en los otros gestores de referencia algunas veces es complicado esta opción que nos brinda no de buscar duplicados es mucho mejor ¿vale? porque nos dice que nos buscan en una colección concreta no como suele pasar en otra por ejemplo en Zotero que siempre nos busca en todas las colecciones muchas veces si quiero eliminar duplicados me puede complicar ¿vale? pero bueno aquí lo que me interesa sobre todo de esta opción que ofrece este gestor de referencia a través de la base de datos de WebOSAYAM es la opción de mis grupos ¿vale? gestión de grupos imaginaros que nosotros tenemos un grupo de investigación en este caso ahora mismo no tengo creado ninguno podríamos crearlo así mismo le decimos que se llame el nuevo grupo entonces ahora mismo tendríamos un grupo y aquí podríamos añadir diferentes investigadores los diferentes investigadores que puedan pertenecer a ese grupo si somos 15 los que pertenecen a ese grupo se añaden esos 15 y lo que aquí nos interesa de esto es que como cada uno de ellos le podemos decir si puede ser gestor o no de este grupo pues a lo mejor cuando tengamos un grupo creado le vamos diciendo que me vaya añadiendo diferentes publicaciones entonces es una manera le llegaría un mensaje de alerta a cada uno de los miembros de ese grupo entonces le diría que se van incorporando a este grupo se van incorporando cada equis tiempo una serie de publicaciones ¿vale? esto nos sirve sobre todo eso para generar grupos y estar los grupos ese grupo de investigación al día para ver que que publicaciones le van llegando o se van incorporando a ese grupo esto no hace falta que sean publicaciones actuales esto sobre todo es por eso si estamos trabajando en un frente de investigación queremos realizar algún artículo científico pues lo que nos sirve es para como generar una carpeta como si tuviese un propio gestor de referencias para ese grupo y vamos añadiendo publicaciones entonces nos sirve para estar alerta si es las publicaciones que se van incorporando al grupo ¿de acuerdo? esta opción que os estoy enseñando aquí de Know lo mismo nos la ofrece Zotero ¿vale? y habríamos gestor de referencia a Zotero o si lo hacemos con Mendeley con Mendeley es más visual aún porque es más más colaborativo este sector ¿vale? aquí pasaría lo mismo viene la opción de por aquí esta que viene aquí crear un grupo entonces lo mismo yo creo mi grupo y cuando creo mi grupo me va a llevar creo a la página web exactamente aquí la tengo ¿vale? que me tengo que loguear y una vez que me logueo ya puedo generar el grupo y sería lo mismo sería es lo que os estoy diciendo imaginaros que tenemos un grupo de ellos este alza el y en ese grupo hemos metido a varios usuarios entonces mi cartecita que aparece aquí de ASEAL pues aparecerían todas las publicaciones que yo quiero que vean los diferentes miembros del grupo al que pertenece ¿de acuerdo? entonces es una manera así por así decirlo de generar un servicio de alerta entre miembros de un grupo ¿vale? que podríamos hacerlo a través de eso de estos gestores de referencia bien Zotero bien Mendeley o como este que os he querido enseñar aquí de de el note ¿vale? eso que sepáis eso que la base de datos de WebScience Caribe Analytics son los distribuidores ahora nos ofrecen la opción lleva ya un montón de años ¿vale? que no es que sea de ahora nuevo ni nada lleva un montón pero eso creo que es una herramienta un recurso que normalmente no le hemos dado mucho bombo ¿no? dentro sobre todo dentro de los cursos de yo sigo publicando y eso es gratuito y podemos usarlo sin necesidad de tener una herramienta en el escritorio podemos usarlo en la web sin ningún problema un momento Jenny ¿vale? pues vamos a ver si me lo tengo aquí apuntado a boli creo que más o menos lo hemos visto todo ¿vale? no sé si si tenéis por ahora alguna duda yo creo que más o menos eso esto es eso que le echéis un vistazo sobre todo a las diferentes herramientas que normalmente utilizáis asiduamente ¿no? y veis eso que normalmente es lo que hemos visto que siempre van a tener todo este tipo de plataformas van a tener el iconito de crear un servicio de alerta generar un servicio de alerta y no vaya a tener más complicación en en generar este tipo de herramientas sí que también tengo por aquí algunos por ejemplo no sé si conocéis lo tenía por aquí la lista de distribución de red iris esto lo pongo también por aquí ¿vale? no sé si conocéis esto esto es ya más antiguo que la que la TANA ¿vale? lo de generar como veis aquí aparece aquí desde el 95 ya desde el año 1995 esto es como si fuese pues en su época fue el futuro el futuro era todo el mundo se conectaba a una lista de distribución de esta se conectaba a través de su correo electrónico y dependiendo del área que fuese ¿vale? aquí como veis aparecen las diferentes áreas ponéis eso en Google servicio de lista de distribución red iris ¿vale? y esto es lo que hace que es diferente los miembros que formaban a cada una de estas listas de cada dentro de cada área por lo que hacían enviaban actualizaciones sobre un servicio generar un servicio de alerta igual que lo hemos visto que se generan ya en la fase de datos pues desde el año 95 generaban un servicio de alerta en esa lista de distribución en un grupo donde pertenecían muchos usuarios entonces nos daban una actualización sobre cada área en concreto ¿vale? entonces aquí lo que vosotros podéis hacer es dependiendo del área al que pertenezca le echen vistacitos ¿vale? por ejemplo nosotros en el área de documentación aquí aparecen varias áreas las que te podrías adquirir y la nuestra sobre todo no sé si se ve de aquí igual que para nosotros en el área de la documentación un área una lista de distribución muy conocida donde eso continuamente diferentes miembros que pertenecen a esa lista pues nos ofrecen información sobre actualizaciones sobre algún congreso que se vaya a realizar algunos cursos que sean de nuestra área de interés algunas publicaciones interesantes ¿vale? eso que vosotros por ejemplo esta es bastante interesante la de la de aquí un CIP indicadores de ciencia y tecnología bueno ya una vez que pinché en cada una de esas listas siempre nos va a decir cómo podernos dar de alta ¿vale? que no son los responsables y aparece también un historial de archivo de todas las publicaciones que ha habido o todos los mensajes que se han enviado al correo ¿vale? entonces esta otra manera en su día fue como digo el boom el que cuando no todo el mundo vea internet imaginaos que desde el año 95 cuando todavía no estaba esto a tope pues que te llegase el mensajito a tu correo y estuviese actualizado sobre algo en lo que tú no podrías ni buscar en internet pues fue muy fue muy bueno pero eso sigue sigue todavía al día esta herramienta entonces simplemente que le echéis un vistacito veis le echéis un vistazo al área al área que pertenezcáis veis ciencias médicas veis que hay diferentes grupos diferentes líneas de investigación y diferentes listas de distribución simplemente que le echéis un vistacito y la que mejor se aproxime a vuestra línea de investigación pues sea de economía de la salud pincho en economía de la salud y aquí ya me va a decir no sé de cómo darme de alta o no ¿vale? esto es lo que os decíamos aquí os estoy enseñando un montón de cosas que hay un montón de servicios de alerta lo que hemos dicho vamos a ser prudentes y no vamos a saturarnos el correo es que ahora eso como me he tenido que cambiar de usuario en la cuenta de correo no me sale mi correo normal más de gmail porque si no creo que se me iba el el mit para grabar el vídeo pero si no eso es que os lo quería enseñar es que me sale un listado de a lo mejor de 20 cosas que tengo que me lleguen actualizaciones o de servicios de alerta y yo el correo me salen al final tengo 30 o 40 correos al día que me llegan que al final muchos de ellos casi ni los veo porque además de eso de tantas pruebas que hace tal me salen 30 o 40 o incluso 100 y tengo que ir borrando todos los días y al final eso es un un coñazo no un día por eso ser prudente a la hora de generar vuestros servicios de alerta y todo para no a a turullar demasiado el correo electrónico vale pues bueno creo que hemos terminado un poquito antes de tiempo solo quedan como 10 minutitos no sé si más o menos ha quedado claro si tenéis alguna duda o alguna sugerencia y si queréis pues me podéis ir diciendo de alguna manera eso os he enviado al principio los dos enlaces de los voy a poner de nuevo por si le queréis echar un vistazo vale vamos a ver un momento dejo de presentar y voy a poner os voy a pegar de nuevo los dos enlaces para los que habéis incorporado ahora de las presentaciones que siguen más o menos no la misma línea de lo que lo que hemos intentado mostraros en esta sesión más o menos práctica vale pero en vistazo son las presentaciones que hizo su día Dani vale Daniel Torres y eso os va no deja casi de hablar casi prácticamente lo que he querido yo transmitir vale pero bueno hay que ir un poco más teórico donde nos quiera hacer más hincapié de la importancia de estar al día en diferentes frentes de investigación pues bueno chicos no sé eso si tenéis alguna duda porque si no creo que eso lo hemos intentado hacerlo más Jenny conocer alguna forma de configurar una alerta de call for papers pues no te podría decir voy a echar un vistazo rápidamente a qué te refieres con call for papers Jenny por ejemplo que las revistas tengan abierta la convocatoria para la postulación de artículos vale 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 ya 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 por ejemplo en esta línea de en esta lista de distribución que te digo vale ahí sobre todo yo por ejemplo estoy en una que es de Iguetel vale que es del ámbito de la ciencia de la información de la documentación biblioteca de economía de documentación ahí normalmente en esas listas sí que nos llegan ya los propios editores de la revista son ellos los que hacen una llamada ¿no? los que no hacen ya la llamada de de eso de poder publicar en en la revista no sé yo ya si la propia revista si nos metemos no sé si podemos meternos por ejemplo imaginaros que nos metemos en una revista la propia revista seguro que si le damos a seguir ellos mismos ya también nos harán una llamada ¿no? a publicar artículos pero eso que eso tiene que ser ya de lleno en la propia revista en la propia página de la revista ¿vale? que no es algo como hemos hecho nosotros como aparece en huevos allá en que nos decíamos vamos a seguir las tonizaciones de la revista ahí lo único que nos va a decir es las nuevas publicaciones que se han publicado ¿no? en esa revista pero lo que tú me estás diciendo Jenny eso por ejemplo mira he puesto aquí con los papers y se pone de la revista comunicar me sale la primera pues que eso que sigáis eso si estáis interesados más o menos en un en una equis revista ¿no? imaginaros pues lo que he dicho yo cienciom cienciométric ¿no? comunicar medicina clínica cualquier revista que más o menos penséis que es interesante muestra la investigación lo ideal es que sigáis sigáis a la revista bien a lo mejor vía twitter que vía twitter también lo hacen hacen también muchas veces llamadas a investigadores para publicar en cualquier momento en cualquier área ¿no? ya van a hacer una llamada ¿no? pues el mes que viene se va a salir una nueva línea de publicación por ejemplo en comunicar sobre la televisión y el marketing en medios sociales siempre hacen algunas llamadas pero eso más bien tendréis que seguir lo que es la revista ¿vale? pues no sé ¿tenéis alguna pregunta más? sí sí en facebook en facebook también hay muchos grupos ¿vale? podríais hacer algo parecido eso pasa eso lo mismo que yo también me estoy apuntado al final en facebook muchos grupos el grupo de historia y tal grupo de investigación sobre esto normalmente ahí siempre también suelen hacer muchas llamadas llamadas publicadas en algunos en algunas publicaciones entonces depende del grupo en el que esté apuntado o sigue ahí en cada momento siempre van yo como digo en las listas esta distribución que yo hago que yo sigo siempre sale algún algún editor de alguna editorial o de alguna revista ¿no? que siempre dice llamada de un artículo a publicar para tal ¿no? que sigamos luego lo que decimos es que vamos al final más bien gestionar nuestro tiempo ¿no? claro si yo al final sigo 100.000 grupos por facebook sigo a 100.000 personas en twitter tengo ahora 10.000 listas de distribución ahí que me he dado de alta tengo mil mil líneas de investigación abierta y que me he señalado en todo un montón de alertas nos vamos a volver locos ¿vale? pues mira mira y muchas gracias bojamel nos pone ahora no sé si estáis mirando todo el chat el compañero nos ha puesto ahora ahí un enlace yo supongo que aquí será eso como una llamada a publicar que harán los diferentes editores de la revista y lo publicarán aquí en este enlace seguro pues para que eso para que estemos atentos en cada momento que revista en cada momento o sobre que se va a publicar en cada momento ¿vale? de hecho creo que es bastante interesante el enlace que nos marca aquí el compañero ¿vale? que ha puesto en el chat ¿vale? porque si es como como eso no solo sobre publicar en revista aparece sino en publicar en revista sino parece que también para publicar en congresos y demás ¿de acuerdo? pues va muy bien muchas gracias Mohamed este este me lo guardo ¿vale? para un futuro porque es bastante interesante pues bueno pues no sé si tenéis alguna duda nada más ¿vale? eso como estamos siempre en el grupo de todas maneras de yo sigo publicando pues nos vais escribiendo cualquier duda o cualquier cosita que tengáis o cualquier sugerencia que tengáis que se haya quedado aquí en el pintero y os interese decir pues me interesaría alguna sesión sobre esto o sobre aquí ¿vale? nos lo vais comunicando ¿de acuerdo? pues muy bien muchas gracias a todos un abrazo y nos vemos muchas gracias gracias muchas gracias hasta luego hasta luego muchas gracias hasta luego chau